¿Cuál va a ser la actualización médica para el tenor? Entonces tenemos a Daniel Catallo que tiene una lesión muscular, no estará contra el cálido. Igualmente Alba, una contusión en el MPN que ya conocemos, tampoco puede estar, estaría para que no sea un partido. La otra semana anterior el cuerpo médico ya podría darle alta a Omar Berfeld para ver si puede estar contra el menés. Nosotros dos lesionados son Mestire que ya está en su proceso y a Óscar Murillo que ya lleva tres semanas que faltan cuatro más o menos. Y afortunadamente no hay más. Ahora sí. Ahora sí vamos a iniciar la conferencia de prensa del profesor Alberto Gamero, previo al enfrentamiento mañana por la fecha 6 de la Liga 2022-2. Comenzamos con Paula Fresnedad. Profetito, buenas tardes, ¿cómo está? Hola, quiero preguntarle por cómo ve ese partido ante un deportivo Cali que viene en una racha negativa, tiene problemas económicos, hay problemas de Camerino también. Y cómo enfrentar a un equipo en el que además está un jugador que quiere la institución de millonarios. Gracias. Pablo, buenas tardes para ti. Bueno, nosotros tenemos que enfocarnos en lo que vamos a hacer nosotros, porque indudablemente que Cali fue su último partido contra el ligado y no podemos nosotros mirar sobre ese partido. No podemos mirar sobre el rendimiento que hoy tiene el Deportivo Cali. De hecho, que tenga un punto no deja de ser un equipo grande, no deja de ser un equipo fuerte. Y que a medida que vayan pasando las sesiones de trabajo con Bayer, yo creo que el equipo va entendiendo que es lo que él quiere. Entonces nosotros, es pensar nosotros en hacer un muy buen partido, en que vamos a tener al frente un equipo que necesita también puntos como lo necesitamos nosotros. Y un equipo que, no sé, a lo mejor de pronto no nos va a variar mucho. Con Acevedo, con Gutiérrez, con Caldera o Mordizio, uno de los dos porque Moreno está expulsado. Con Mera y con Mafla, porque este 20 de la gente todavía está expulsado. Dos medios centros que son Congo y Robles. Le han dado mucho increíble al equipo en su momento cuando lo ha necesitado. La estructura que él maneja es el 3 en la mitad con Johnny González, de pronto Moquera o Segura. Y si juega Ateo, va a jugar Ateo. O si está Ateo, va a jugar Ateo, Seguro. Y al frente de ataque, uno de los dos con Ángelo o con Gutiérrez. Yo creo que es una nómina donde, si bien es cierto, ha tenido muchos partidos juntos. Pero es una nómina que hay quien saber también que ha tenido pocos entrenamientos para un torneo. Bueno, nosotros tenemos que enfocarnos a que es un equipo que en cualquier momento va a cambiar su historia, en cualquier momento va a cambiar los resultados. Como dice uno, Dios quiera que no sea el sábado. Pero nosotros tenemos que enfocarnos en lo que vamos a hacer, en nuestro trabajo y en lo que venimos haciendo. Esto es lo más importante. Continuamos con Trabia y Elena Hernández. Gracias. Alberto, buenas tardes. De acuerdo a las novedades que nos han presentado ahora, pues tiene la ausencia de Alba y de Catania. ¿Qué novedades tiene, teniendo en cuenta que el avión sale ahorita para concentración fecha del juego mañana? Claudia, buenas tardes para ti también. Novedad tenemos lo de Rosales. No va a estar Alba, va a ir a Rosales. Esa es una de las novedades que tenemos y ir nuevamente a Llinas, que yo estuve en el partido antes de la Unión. Ya está recuperado y va a estar Llinas nuevamente. Ernesto creo que va a ser la misma plantilla. Siempre hayamos 20 jugadores, siempre para escoger nosotros los 7 jugadores restantes ya. Pero a esta concentración se une Ceres, se une Voy a llevar a Prilla y yo creo que de ahí partiremos nosotros en que cómo vamos a sacar los suplentes. El equipo titular ya ustedes lo conocen, es la base que venimos jugando, pero ahí tenemos prácticamente nueve jugadores para atacar siete. Continuamos con Cristian Pinzón de Caracol Radio. Profe, ¿qué tal? Buenas tardes. Profe, ya nos cuenta usted que reaparece Andrés Llinas para este partido. Y sin ninguna duda, dos jugadores de Millonarios que generan mucha especulación, muchas noticias en este momento son él y Daniel Ruiz. En el caso de Llinas, Profe, ante toda esa especulación que se maneja, ¿cómo lo ha sentido y cómo hace usted para mantenerlo centrado en los juegos? Cristian, buenas tardes también para ti. Es que tú lo has dicho, puras especulaciones. Aquí, por lo menos nosotros no me ha llegado nada. A mí no me ha llegado nada. Yo hablé directamente con nuestro presidente, el doctor Camacho. He hablado con el doctor Serpa y no hay nada con esos dos jugadores. Y son jugadores de la institución, hasta el día que estén. Creo que en estos momentos yo lo veo a ellos bien. Si lo viera pensando en otra cosa, seguro que lo juega. Pero yo los veo a ellos enfocados, los veo centrados en el trabajo, los veo que quieren jugar, los veo que quieren estar. Entonces, nosotros estamos en el día a día con ellos y nos damos cuenta de lo que ellos quieren. Repito. Hoy son parte de la institución y si están aquí y si están andando como están andando, van a jugar. Yo creo que en este aspecto no hemos tenido ningún problema. Pero, literalmente, yo te lo insiste, a mí no me ha llegado todavía ningún comunicado o ninguna razón donde diga que este muchacho se nos vaya. Pregunta José Jiménez de CNI. Profe, por acá, buenas tardes. El semestre pasado hablábamos mucho cuando le preguntaba sobre, una de las cosas que más le costaba al equipo era el repliegue, cuando lo atacaban en contragolpes. Hoy se ha notado mucho esa mejoría, Millonarios es un equipo rápido y a los equipos les cuesta de pronto ganarle la espalda. ¿Cómo fue la adaptación a esa exigencia de los jugadores? ¿Les costó o tomaron la idea rápida? Buenas tardes, José, también para ti. No es este trabajo, trabajo. De pronto, por momentos, si todavía es la hora y a veces lo hacemos mal, es normal. Por mucho que tú trabajes, no es que todo lo vas a hacer bien. Por mucho que tú trabajes, hay cosas que no se hacen bien, a pesar de que las trabajas. Hoy la estamos haciendo mejor. Esto es lo que estamos haciendo mejor. Lo estamos haciendo en una zona que nosotros llamamos la zona de intervención, donde está el balón. Una ayuda mutua, que son los que están detrás de donde está el balón. Y una ayuda de cooperación, que son los más lejanos. Y la estamos haciendo prácticamente en base a donde va el balón, a un círculo. Y desde que yo llegué aquí la estamos manejando. Lo que pasa es que ahora la estamos haciendo mejor. Y eso da muestra de que este es un equipo que cuando no tiene el balón, como yo les digo, los 10 tienen que defender. 10 defienden. Porque no nos basamos en, oye, que llevamos dos goles. Durante el año nos han hecho, yo creo que 19 goles. Durante el año. En, creo que en 32 partidos, porque tenemos los corangulares también, creo. O en 20, 26 partidos nos han hecho 19 goles. Durante el año me parece que es muy bueno. Muy bueno un equipo. Somos el equipo menos, la defensa menos goleada de todo el año. Incluyendo Liga 1 y Liga 2. Entonces yo creo que nosotros hemos mejorado en eso. Hemos mejorado. El año pasado terminamos bien. Este año comenzamos bien en la parte defensiva. Pero es enfocarle. Enfocarle al grupo de que cuando no se tiene el balón, la parte defensiva la hacen los 10 goles. Y eso lo hemos comprendido bien. Gracias. Pregunta Rafa Fuentes, de Casa Azul, por mi programa. Hola, profe. Buenas tardes. Recién hablaba las novedades. Quisiera que puntualmente nos hablara del jugador Samuel Asprilla. Mucha gente pregunta por él. Es de las divisiones menores. Ha tenido figuración en el grupo alertador de la categoría, inclusive. Pero recién lo lleva a la convocatoria. Hablamos un poquito del jugador, de su perfil, del jugador de perfil izquierdo. Para lo que pueda venir más adelante con las lecciones que ya están anunciadas. Rafa, buenas. También para ti. Es un muchacho joven, joven. Que a pesar que ha tenido bagaje en su torneo sub-20. Es un muchacho que le estamos dando las herramientas necesarias para el día que esté. Yo siempre he dicho, por eso cuando a mí me han dicho aquí que es que Gamero ha puesto a jugadores en millonario del fútbol base por necesidad. No. Yo no lo he puesto por necesidad. Lo he puesto porque le he visto condiciones. Y a Prilla tiene condiciones, pero lo estamos adecuando a lo que es un lateral izquierdo en millonario. Lo estamos adecuando a muchos movimientos que nosotros queremos que los hagan. Entonces, hoy va la concentración. A veces al jugador hasta eso hay que enseñarle. En una concentración de un equipo profesional. Nunca lo he estado. A lo mejor mañana de pronto o sale de su frente o no sale de su frente. Pero es llevarnos a la concentración. Es ir enseñando lo que es la institución en un hotel. Todo eso hay que enseñarle al jugador. No es decir, venga, juega usted sin saber de dónde viene. No. Lo estamos analizando bien. Lo estamos llevando bien. Y mañana va a estar en el camerino. Si va de su frente, va a estar calentando en el medio de sequeada. Si no va de su frente, va a estar en el estadio, va a estar en el camino viviendo. Porque la vivenza la vive. A veces el jugador tiene que vivir cosas diferentes a lo que viene haciendo. Y cuando entra, entra seguro. Y nosotros queremos esto como él. Pregunta Nicolás de Pinilla de Nibillus. Buenas tardes, profesor. Profesor, hoy veíamos a Oscar Banegas trabajando con el equipo, mejorando también su ritmo de juego. ¿Cómo nos puede contar un poco cómo ha sido el desarrollo de este jugador? Y para cuándo tiene pensado tenerlo en cuenta. Buenas tardes también para ti. Oscar fue el último jugador que llegó. Un jugador que se estaba atando al menos que queríamos. No es fácil. No es fácil. Es un jugador que yo lo conocí desde que jugaba en Patriotas. Es un jugador de muy buena técnica. Es un jugador de potente. Y es muy técnico para jugar, para salir jugando con él. No es así, tienen esperanza oportunidades. La semana pasada me preguntaba por qué no iba a llenar. Y llenar no fue por un pequeño dolor que tenía. Yo pienso que hoy veo que los centrales están jugando muy bien. Yo creo que aquí hoy, 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 un central que viene sabe que le va a costar. Pero están trabajando para eso. El partido pasado jugó con él. Y Valdega estuvo en el banco. Aquí, repito, no es porque vino y tenga que jugar. El mismo caso, por ejemplo, de Cataño. Cataño vino y se está acomodando. Y está entrando y está muchas veces entrado bien. El caso es de Alba también. En su pretemporada, en la mini pretemporada que hicimos, le dimos cosas interesantes. Yo lo conocí desde que iba a estar en equidad con un muy buen trabajo. Y vino aquí a perder una posición. Entonces, tenemos que tener la tranquilidad. Tranquilidad, repito. Yo a veces, que me pregunten por el que no está. Yo no sé. Hoy, 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 para mí todos son importantes. Pero hoy hay un grupo. Por ejemplo, los 20 que van concentrados. Quedarán otros 10, 12 jugadores más. Que están esperando una oportunidad. Y que en cualquier momento van a hacerlo. Pero lo que queremos es tener esa paciencia y esa tranquilidad de que el que esté, esté bien. Y nos pueda rendir para el objetivo que nosotros queremos. Pregunta Nicolás Sierra de IESP. Profesor Alberto, cuando se enfrenta al Deportivo Cali con todas esas necesidades que tiene el equipo. Pues hablo del cuadro azucarero. Se toman precauciones especiales. Hay un mensaje especial para el grupo. Viendo la crisis que hoy es el Deportivo Cali. Y que a lo mejor vienen a jugarse en un partido especial ante el milionarios. Buenas tardes Nicolás, también para ti. Yo a ellos les he manifestado. Yo no quiero ni que mis jugadores quieran, ni que mi ganario hoy juegue con la necesidad del Deportivo Cali. A mí no me gusta jugar con la necesidad del rival. A mí me gusta jugar con los argumentos que tenemos nosotros. Hoy el rival nos toca al Cali. Que viene esa situación. Pero nosotros no podemos mirar ni la posición ni la situación del rival. Nosotros tenemos que tratar de hacer lo que nosotros venimos haciendo. Tratar de mejorar siempre. Como dije anteriormente en la primera pregunta. Nosotros, yo, no estoy pensando en ese Cali que jugó contra el Vigado. En ese Cali no estoy pensando. No estoy pensando porque creo que escuché por ahí que hacía como 20 años nos hacían Vigado tres goles al Cali-Cali. Eso no va a pasar. Ni creo que tampoco yo vayan a jugar aquí así como están jugando. Ni que jugaron porque la va a ser complicada. Entonces, nosotros tenemos que pensar muy seriamente. Si queremos, ustedes, los tres puntos que tenemos que hacer la cosa bien. Hacer lo que nosotros estamos haciendo. Mejorar cosas que estamos cometiendo errores. Pero tenemos que mentalizarnos a un Deportivo Cali como institución grande. Como el campeón del año pasado. Y como equipo que tiene buenos jugadores. Un equipo que tiene muy buenos jugadores. Y un técnico que, si bien es cierto, está comenzando. Pero con muchas ideas. Con muchas ideas tácticas. Con muchas ideas futbolísticas. Y que lo que él quiere es que el equipo despegue. Entonces, no sabemos cuándo va a despegar. Pero tenemos que mentalizarnos a que si queremos ganar. Tenemos que hacer nosotros nuestro trabajo. Pregunta Felipe Olaya de Winsports. Profe, buenas tardes. Quería preguntarle. Se le dio bastante molestión el partido en Santa Marta. ¿Qué puede estar pasando con el equipo cuando se ponen en ventaja. Pero no amplían la ventaja. ¿Creen que pueda ser exceso de confianza entre los muchachos? ¿O qué puede estar pasando ahí? Buenas tardes, Felipe. Sí, sí. Es que. De pronto. Y ustedes han comentado esos partidos así. Millonario. Terminó sufriendo. Porque son los partidos. Aquí le ganamos al Vigado. Millonario terminó sufriendo. Le ganamos a la ciudad. Millonario terminó sufriendo. Entonces, todos partidos sufrimos. ¿Ustedes qué les pido yo? Ahora. Tú sufres. Cuando tienes que sufrir. Porque hay partidos que hay que sufrir. Yo les digo siempre. A mis jugadores les digo. En la vida hay que sufrir. Si usted no sufre, no va a ser exitoso. Uno tiene que sufrir. Entonces, hay partidos que en verdad hay que sufrirlos. Pero hay partidos que no hay necesidad de sufrirlos. Y nosotros les estamos sufriendo. ¿Por qué? Porque de pronto no. Vamos a ganar una cero. Y tenemos la posibilidad de aumentar el mercado. Y no lo hacemos. No estoy diciendo que es por relajo. No estoy diciendo de pronto que es por. 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 Descano. No estoy diciendo que es por falta de inteligencia. Sino que. Nos falta ese. Nos falta ese aspecto. De. De. De querer. Vamos a liquidar a este partido temprano. Y después hacemos otra cosa. Pero. Eso mismo que. Que. A veces comentan ustedes eso. Lo veo yo. Terminamos sufriendo partidos sin necesidad. Yo me acuerdo en la última. Antes de nosotros. Antes de nosotros hacer el. El. El 2-0. ¿Es lo que fue? ¿Cierto? Sí. El pelado. La final izquierdo. Rayan. Tuvo una opción de gol. Que pateó con la derecha. Eso es lo digo. Ahí no hubieran pasado el partido. ¿Qué? En una boda esa de pronto. De una pelota quieta. Van a cabecilla. Me empatan el partido. ¿Y qué? Y así nos ha pasado muchas veces. Entonces. Es bueno también que ellos. Que ellos entiendan eso. Repito. No es que lo quieran hacer. Pero ellos también pueden cambiar. Esa. Esa gran posibilidad. De que los partidos. Terminan su pieza. Y finalizamos la red de prensa. Con la pregunta de Lucho Martínez. De los millonarios. Profesor Romero. Buenas tardes. Retomando un poco el tema de los centrales. ¿Usted tiene algún plan. Para cuando se vaya a Juan Pablo Vargas. En las finales. Los relevos de él. Podrán tener minutos. Para que lleguen a su nivel mejor. En las finales de fútbol colombiano. Buenas tardes también. Para ti. Es que. Sí. Vargas estuvo en la selección costarrica. Y hasta que él esté aquí. Yo tengo que utilizar a Vargas. Hasta que lo que más pueda. Si tengo 20 partidos. Que usted en 20 lo utilizaré. Porque. De pronto se me va para. Para mudar. Dios me diga. Después que clasifiquemos. Pero. A medida que van pasando los partidos. Ellos van a entrenar. Allá jugó. Santa Marta jugó. Jugó Cuenú. Ya tuvo 90 minutos. Y Cuenú. El partido. Cuando no estaba Vargas. Jugaba Cuenú por la izquierda. Entonces. Ahí tenemos también a Vanegas. Ahí tenemos a Guina. Ahí tenemos a Moreno Paz. Esto no es. No es que apenas estamos aumentados. Tenemos cinco fechas. Cinco fechas yo creo. Si Vargas se va. Con el favor de yo. Después. Que clasifiquemos. Vargas se va para los carambulares. Vargas se va por ahora. Lo primero es lo primero. Como dice uno. Lo primero es. Lunes que martes. Entonces. Lo primero es clasificar. Y si Vargas nos va de una mano. Para clasificar. Tiene que jugar. En su momento de pronto. Por X o Y motivo. Tenga que jugar otro. Pues jugará. Pero. Hoy si Vargas está bien. Y nos va de una mano. Pues. Tiene que jugar Vargas. Profesor Hermano. Muchas gracias. No me quede. Ya vale. O Ch O Ch O Ch